Y en esta semana de la ciencia hemos visto el que se siente habitual en la Universidad Politécnica de Valencia desde hace muchos años. Cuiners, amb estere la Michelin, mostraran las seues últimas creaciones, amb nitrógeno líquido y otras sustancias casi explosivas, pero muy deliciosas. Si hubieran nacido en la Edad Media, Quique Vareya y Jorge Bretón habrían sido alquimistas, pero hoy son cocineros y de los buenos. Desde hace años colaboran con la Universidad Politécnica. En la semana de la ciencia muestran su I más D así. La cocina va de la mano de la ciencia, o sea, es física y química. Entonces nosotros tenemos que apoyar en todo lo que podamos. De cara al laboratorio nos aportan muchísimas cosas y muchos porqués de cosas que no sabíamos y nos ayudan a hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Su cocina echa humo, pero por otro sitio. Consiguen, gracias a la tecnología, texturas, sabores y colores imposibles. El resultado es sorprendente. Como este pescado, entero y sin espinas. Utilizando esta enzima, la translutaminasa, que lo que hace es unir proteínas, pues bueno, se nos había ocurrido la idea de coger un pescado, quitarle las espinas, abrirlo, quitarle las espinas, y pues volver a juntar los dos lomos, dando la sensación de que el pescado está entero, como si lo hubiésemos cocinado entero y lo sirviésemos entero. Pero después, bueno, no tiene espinas, es muy estético y mucho más sencillo a la hora de comer. El Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias a la colaboración continuada de profesionales de los fogones, lleva 25 años proyectando avances y transfiriendo el conocimiento de sus grupos de investigación.